Bueno, bueno, acá desde la ciudad de Nueva York, paseando a Osa, y comentando que la gente de mi grupo Yo Pudo Os Podés me llama y me dice hoy pude aguantar hasta la una, pude hacer el ayuno hasta la una y después comí, voy a comer poquito esta noche. No, no, el tema es comer bien, comer bien a la noche. Una vez que hacemos el ayuno, está genial, pero cuando abrimos la ventana del ayuno, vamos a hacer comida nutritiva, nutrientes que, porque tu cuerpo estuvo todo el día ayunando, así que le tenés que dar los nutrientes necesarios. Entonces, me vas a contar acá qué vas a comer. Pollo, pescado, abocado, brócoli, coliflor, queso, con aceite de oliva, ¿qué más? A ver, espárragos, salmón. Bien, yo por ejemplo ahora comí un puñado de nueces, perdón, comí un puñado de nueces, unas almendras, nueces, almendras y un pedazo de queso, y ahora a las 7 y media, 8, me pasa a buscar una amiga y vamos a cenar. Así que bueno, los leo, cuéntenme acá qué preguntas tienen, cómo les va, y espero que tengan una divina jornada. Beso.